Sele con los pins, son por estar en crazy de a máquinas Sele con para el sol, el sol Sele con los pins, son por estar en crazy de a máquinas Sele con los pins, son por estar en crazy de a máquinas Sele con los pins, son por estar en crazy de a máquinas Sele con los pins, son por estar en crazy de a máquinas ¡Gracias! 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 Dice, fúbate. Dice. Y mi cristal. Ponle el ritmo de esta coca, que el reventón ya la pobre. Ponle el ritmo de esta coca, que el dorado no lleva a esta vainilla. ¡Vamos. Si tu quieres bailar con ilusiles, que te vienes, van a por ti, que el reventó el rock. Ponle el ritmo de este cuerpo, bajo el lajo, para qué sucio, todo tu cuerpo todo, bailando juntos y haber dono los años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!